Jael Angier nació en Montevideo, Uruguay, el 4 de julio de 1941 y fue bautizada como Julia Gabriela Angier Kremer. Sus padres eran de origen húngaro. En 1947 cuando Angier tenía 6 años de edad, se trasladó con su familia a Chile. Los primeros años la familia vivió en Santiago, ciudad en la que Angier asistió a la Escuela Liceo Experimental Manuel de Salas, donde se despertó su vocación por el teatro, gracias a una representación del Príncipe Feliz, del dramaturgo irlandés Oscar Wilde, donde interpretó a la golondrina. Al terminar sus estudios secundarios se trasladó a un kibbutz de Israel, donde contrajo matrimonio y permaneció durante 5 años. Regresó a Chile con su hija de 3 años, e ingresó a estudiar actuación en teatro experimental de la Universidad de Chile. Antes de incursionar en la actuación y dadas sus raíces judías decidió cambiar su nombre artístico. Ajael, Julia, en hebreo.